Y era su bañón pequeño que amenaba a tu empeño la cuida lo dejando. Era un hermoso ejemplar de color adamascado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era sensible escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante ronular. Daba a entender su trinar de que una angustia sufría porque faltó de alegría. Era su flauta un penar, un cierto día su dueño, el candoroso pequeño que se solía a esta ciudad. Al observar los fulgores de tan divinos colores y en tan profundo cantar. Llegó hasta el cielo su queja porque vencido la reja de la pequeña prisión. En lenta y triste agonía su fiel cario moría sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto subió a sus ojos el llanto y con infante emoción. Sacó de la jaula al preso, posó de su boca un beso sobre el rosado plumón y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía un corazón. La cajita de madera, la misma que contuviera, la misma que contuviera, la misma que contuviera la piecita de color rojo. Fue enamorada por querer, de aquel que en su vida era, de aquel que en su vida en su más parecido valor. Y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa, a distancia muy escasa de un despendario robal. Lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar en la sepultura, de su canto sin igual. ¡Eche de vino al cachito que mi negra pagará! ¡Que si no paga mi negra, eche de vino nomás! ¡A cantando el mundo! ¡Vamos! Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Ojos negros, traicioneros, porque me miráis así, tan alegres para otros y tan tristes para mí. Ojos negros, traicioneros, porque me miráis así, tan alegres para otros y tan tristes para mí. ¡Vamos, vamos! Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. ¡Muchas gracias!